Suman ya casi 60 muertes violentas en las últimas 24 horas, eso solo en 6 estados mexicanos. Vamos a ver más de esto. En el estado de Coahuila encontraron bolsas que contenían los cadáveres de 5 hombres. Otros 10 murieron en distintos hechos violentos. Recordemos que Coahuila y Durango son disputados por los Zetas y el cartel de Sinaloa. En Guerrero murieron 5 personas en medio de enfrentamientos entre presuntos criminales y militares. Otras 5 personas fueron acribilladas en Chihuahua. En el recuento además arroja un total de 7 víctimas mortales en Morelos. Se registraron 2 asesinatos y en Michoacán fueron halladas 5 fosas clandestinas con los restos de 6 cuerpos desmembrados.